de las políticas públicas, particularmente a los sistemas públicos de salud, es un apoyo integral que logra la inclusión y la integridad total de la atención a todos los sitios de vida de la población guatemalteca, boliviana y peruana, tanto en el ámbito comunitario, familiar e individual, y por ello es una atención promocional, preventiva particularmente, y menor medida curativa, aunque es lo necesario, y también de rehabilitación. También está basado en la pertenencia intercultural, en la equidad de género y en el respeto al medioambiente. Básicamente es una propuesta para fortalecer desde la atención primaria de salud los sistemas públicos para lograr el derecho y la justicia social en el campo de salud en los países. Bueno, otro aspecto muy importante es que esto surgió en Guatemala hace 14 años, actualmente se está desarrollando también en Perú y Bolivia, y estamos haciendo una propuesta de claves para el nivel regional, para Latinoamérica, claves que bien pueden ser utilizadas, aun en Europa y en los países centrales, o en otros países de Oriente o de África, son claves universales de lógica de intervención sanitaria, y como decía, logran el derecho a la salud, particularmente a la inclusión integrada. Yo creo que ya no sé qué pasa con la enseñanza, pero no lo sé.